Contenedor para poner la cubierta, pero cada vez hay más mugre y un nido de ratones. Pregúntale, te voy a estar escuchando. Muy bien, mensaje de oyentes que nos dejan, ¿en qué números lo es? Lo hacen a través del 15469560, como así también, por los teléfonos y líneas rotativas, 485-220, nuestro contestador, 483-583. 10-24 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 24 grados y la humedad del 55%. El comisario Jorge Ortega es el director de tránsito de nuestra ciudad y está en línea con nosotros. ¿Cómo anda, Ortega? Buen día. Buenos días, Danilo. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, no. Y eso que dicen que usted se levanta tarde, ¿vio? Que siempre lo acusan de que usted se levanta tarde, que va tarde a laburar. Por lo menos a mí me atendió temprano. Bueno, sí. Y lo que pasa es que es así. A veces ven, a veces nos ven que uno anda en la noche y todo, pero bueno. Que se queden con su madre. Bueno, cuénteme, a ver, ¿qué pasó con el móvil de la Guardia Urbana? No, el móvil de la Guardia Urbana, la madrugada del día sábado pasado, en circunstancias que me manifiestan los impactos, en circunstancias de que estaban efectuando la recorrida, que es hasta el horario de las 6, 7 de la mañana, depende de los días y la cantidad de gente que hay en el horario, generalmente a las 6 de la mañana. Bueno, iban en dos o tres ocasiones, manifiestan ellos, que por Almirante Urbano, la vieron por el centro, una camioneta, que iba a gran velocidad. Y en uno de los momentos en que ellos salen, por la ruta 41, viene la camioneta, y la comienzan a seguir hasta un punto, la camioneta se iba como si se fuera a salir de la ciudad. Y en determinado momento, según lo que manifiesta el personal, dobla en la calle aledaña a los hilos de la cooperativa. Bueno, y ahí en ese sector ellos doblan también, y la camioneta pasa, pero el auto tiene un problema, ahí hay un desnivel entre la cinta asfáltica y la calle de tierra, bastante importante, y golpea el cárter abajo, y bueno, ahí se produjo la rotura del cárter, y lo pararon automáticamente porque al sentir el impacto se frenaron, frenaron y apagaron el motor. ¿Y dañaron la chapa también del auto? La chapa en sí no presenta a simple vista daño, lo que sí es el chapón de abajo, toda la parte de abajo, digamos, tiene el inconveniente, que es lo que impactó contra ese desnivel, digamos. Bueno, y se está trabajando en eso, inclusive el personal mismo, por una parte, el personal mismo que intervenió para verificar qué fue lo que sucedió, se lograron actuaciones administrativas, se le inició el subario, que bueno, eso después se verá cuál es el resultado. ¿Cuántos son los inspectores involucrados en esto? Y los de la guardia que tenía en ese turno, que eran dos, los dos que iban en el móvil. Si bien el conductor, bueno, la otra persona, por ser acompañante, también está involucrada. Claro. En principio no habría ningún otro detalle, por eso, o sea, no puedo confirmar lo que le decían a usted, de que había impactado contra una camioneta, no tenemos patente de la camioneta. Ahora, sabemos, según manifestaciones de ellos, que es una Ford Ranger roja. Ajá. Nada más que eso, es el dato que tienen, es que es una camioneta Ford. Sí, eso es lo que ellos dijeron, que les pregunté, tenían patente. Se lo preguntaba esto porque a mí la versión que me llega es que el móvil había impactado y que de alguna manera se estaba investigando porque como el vehículo al cual colisionan no tenía seguro o alguna documentación, lo que, le repito, esto oficialmente me llega, me dice, bueno, evidentemente no hay a quién reclamarle. No, 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 lo que pasa que, o sea, el vehículo no tenemos patente, no tenemos nada y la colisión que produce la ruptura del vehículo no es contra la camioneta, sino es contra la cinta asfáltica. Digamos, por eso la ruptura del cartero abajo, usted fíjese, o sea, el tallo techo es mucho más bajo que una rancha o cualquier otra camioneta grande, o sea, tendría que tener todas estas a la trompa si hubiese impactado atrás, porque es más bajo, pero no, tiene roto todo lo que, digamos, la parte inferior, no es tampoco un daño sideral, pero bueno, hay que repararlo porque nosotros no es de mucha utilidad a los vehículos. Ortega, dígame, ¿la camioneta nunca se detuvo, digo, al advertir la presencia de los hijos? Según ellos, según ellos, según ellos, yo vuelvo a repetir porque no estaba en el lugar, no tengo por qué no confiar en la palabra de ellos ni tampoco dejar del beneficio la duda, pero según ellos, no. Porque yo había algo que declarar, el personal tiene orden de no correr a nadie ni perseguir a nadie. Eso le iba a preguntar porque usted lo ha manifestado en reiteradas oportunidades y evidentemente aquí no la cumplieron, ¿no? Casualmente, anoche, yo andaba recorriendo en el patrullero y pasan dos motos de gran porte, porque andábamos por la zona del puerto, nos dicen de perfectura, que andaban dos motos, bueno, andábamos viendo si la veíamos parada en algún lugar y todo, no habían dado la descripción y cuando llegamos a Rodríguez y a Anchorena, pasan las dos motos con todo y todavía me dice el chofer que está en ese momento, ¿qué hacemos, jefe? Digo que lo vas a correr, lo vas a seguir, fíjate la velocidad que van, mirá por dónde van. Ustedes saben, hay que mirarlos, hay que darle la cara, hay que darle la patente, se puede tomar la patente, si justo vas a la misma dirección, vas de atrás, le vas obteniendo el dato, si podés seguirlo, lo seguís, si ves dónde vive, mejor, pero para seguirlo, una vez que lo alcanzo, yo le decía al otro día y en medio, ¿qué hago? Lo voy a encerrar, lo voy a tocar, no puedo hacer nada, si la persona no para y sigue, si yo puedo llegar hasta la casa, pero una vez que llego hasta la casa, yo tampoco a la casa puedo entrar, porque necesito una orden de llenamiento, y una orden de llenamiento no me da porque es una infracción, yo puedo hacer una infracción y poner que la moto está dentro, nada más, punto. O sea que con esta comparación que usted nos hace, evidentemente aquí los dos inspectores incurrieron en un error administrativo, digo, desobedecieron una orden que es la de no perseguir a nadie. No, no, porque lo que pasa es que hay que ver, por eso estamos haciendo situaciones administrativas, porque hay que ver si realmente iban en persecución o si los seguían a distancia prudencial y iban viendo, eso es lo que no puedo detallarle porque el otro no estaba, y hay que verificarlo. Porque si ellos lo seguían a una distancia y querían ver si se iba, si entraba o si era de la ciudad, bueno, lamentablemente tuvieron el problema este ahí en el desnivel, pero ya les digo, no sé, lógicamente si ellos iban a velocidad fuerte e impactar, bueno, sí, pueden tener, se tienen una orden a la cabeza, pero bueno, todo eso tiene que verse. Usted sabe que hay cámaras en el acceso, digo, también puede de alguna manera verificarse esto, ¿no? Sí, 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 se va a hacer en todo momento, se va a hacer. Lo importante es que no salió nadie herido, no salió el personal herido y lo único es el daño material que bueno, estamos tratando de reparar. ¿Pudieron controlar a la velocidad a la que circulaba la camioneta? ¿Le pudieron decir a usted? Y no, porque nosotros no tenemos cinemómetro. Y sin cualquier velocidad que ellos me digan, es estimativa de ellos y significaría, si me llegan a decir que va a 200, y cómo salgo que va a 200, o a 180, si me decís 180, me explico. Y ellos iban a 170, claro. Claro, o sea, no, la velocidad es algo que no lo han manifestado, que va a gran velocidad, me dijeron. La velocidad no me la van a decir exacta, porque no, depende de la velocidad que vayas. ¿Cómo te das cuenta? Vos en un vehículo va a 200 kilómetros y vos lo llevas a 3 cuadras y vos vas a... vos sabés que vas a 200 porque vos vas a 160, así que no tenés cinemómetro, velocidad o radar. ¿Y estos vehículos no tienen sistema de GPS o algo como tienen, por ejemplo, los móviles de la policía? No, no, no. No, ese es un tema que lo hemos tratado, pero bueno, como tenemos dos vehículos nada más. Lo que pasa es que los vehículos nuestros andan por toda la ciudad. Van hasta la entrada, vuelven porque continúa queja los fines de semana de las carreras de las motos, la picada, por... y este es uno de los recorridos que ellos hacen. Ajá. Almirante Bron, 41, acceso, porque en el acceso de que se remodeló también hay carreras de picada, ya hemos tenido varias quejas y también a los medios le han hecho llegar la inquietud. Sí. Yo en... es parte del recorrido que ellos hacen. Por eso digo que no sabría decirle ni a qué distancia, ni a qué velocidad, pero bueno, tenemos, es decir, el vehículo impactó y está en arreglo. Y bueno, es que la orden, sí, como le dije recién, no tienen orden de perseguir a nadie. Ellos ya lo saben, lo tienen todos... ¿Quién amortiza el costo ahora de la reparación de ese móvil? Y el personal seguramente ya se está ocupando, vamos a ver los números todos, vamos a hablar con el personal también, vamos a ver qué responsabilidad le cabe y si no, vamos a ver con el seguro. Tenemos que determinar de ver cuál es el costo total y qué es lo que se rompió, digamos, porque, bueno, están trabajando en eso. Bueno, Ortega, lo saco de este tema y le pregunto con relación al tránsito, que es un tema, la verdad que lo de los accidentes es prácticamente a diario, esta mañana tuvimos otro, y yo lo decía ayer cuando iniciaba el programa en una de las editoriales, digo, llega una época que a todos nos ponen alerta y nos preocupa, que es el verano, donde parece que, bueno, la fecha, las temperaturas, las condiciones climáticas, etcétera, potencian como todo, ¿no? Y digo, ¿qué tiene pensado hacer al respecto? Porque creo que hasta ahora todo lo que uno podía llegar a pensar se podía hacer, creo que la mayoría de las cosas se han hecho hoy o se han implementado. No había muchos resultados y lo vamos a volver a hacer. Ya estamos comenzando, ya empezamos de nuevo, los operativos con personal policial en distintos lugares de la ciudad. Eso a nosotros nos había dado, nos dio muchísimo resultado. De hecho, ya en septiembre habíamos casi superado, que no es la finalidad, porque la finalidad no es que la gente secuestra el vehículo a la gente y que la gente pague la multa. El tema del secuestro del vehículo es a fin de concientizar a la gente, porque ya se han hecho charlas de concientización de distintos sectores, no solamente desde el área nuestra, sino también del SEP, también de los colegios, ha venido gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se ha capacitado al personal. Pero bueno, el problema es que si llega un momento que la gente no entiende, y la ley hay que hacerla cumplir. Y bueno, y el que esté en infracción, está en infracción. O sea, el hecho de que la persona esté en infracción y yo agarre... Sí, ya lo hemos hablado de este tema por ahí a alguien que no es el que corre picada. Pero en eso es operativo que pensamos hacer en distintos lugares, no tanto en el centro, sino tipo sorpresa en otros lugares. Siempre con algunos de esos que corren nos encontramos, siempre. Y sí, también está como muchas veces dicen ustedes, Doña Rosa. Pero bueno, Doña Rosa también tiene que llevar su casco, tiene que llevar los papeles en regla, porque lamentablemente Doña Rosa puede ser extremadamente prudente, pero siempre puede haber otro imprudente que la colisiones. Y el daño puede ser irreversible por más que ya tenga cuidado. Entonces, y estamos trabajando también para incrementar la planta efectiva del personal. Ya se está encargando el personal de eso, de arreglar con la gente para darnos para el sector. O sea que también el problema radica en la falta de personal. Sí, no, el problema ya lo tenemos hace tiempo. Se ha ido, hemos ido incorporando gente, pero también sabemos todo lo que pasó en el municipio y la necesidad de ventajera, que se está radicuando gente de distintos sectores. Ahora estamos trabajando para atraer más gente para poder, en la idea o lo que yo aspiro desde el momento en que me hice cargo, lo que lo asesoraba es poder tener una guardia permanente las 24 horas, turnos de 8 horas, así sea dos personas, para poder recorrer o para poder... Yo creo que lo vamos a poder lograr, estamos en eso, que todo lleva tiempo. Ortega, le pregunto por algo puntual que tiene que ver con el tema de las picadas, por ejemplo en Rotonda, Ruta 41, 4 de febrero. Pero acá me dice, anoche en la Rotonda había 20 motos fácil, menores, chicas y chicos, un descontrol, me dice por ejemplo aquí un oyente. La pregunta que le hago es la siguiente, teniendo en cuenta que los vecinos dicen, mire, en tal lugar corren picadas, en tal lugar se juntan, se acumulan, digo, no hay manera de interceder con un procedimiento que se haga en esos lugares durante la madrugada, por ejemplo, digo, porque es allí el mayor foco de conflicto. Porque es también como usted dice, después está la imprudencia en el resto durante el día. Pero sabe que también la gente a veces se cansa de que sean los mismos a los que paran, a los que controlan. Y estos pibes, porque la realidad es esa también, que no cuidan ni su vida ni la de terceros, digo, como una burla, pasan con las motos colgándolas en una rueda, como si a alguien le fuera a favorecer en algo. Y lo que más logran es que la gente los putee constantemente, porque esta es la realidad. No, si lo dicen, está al lado de los patrulleros de policía, está al lado de los patrulleros nuestros y está al lado de los patrulleros de mi perspectiva. O sea, ya es claro. El tema es que, por ejemplo, estamos trabajando en distintas medidas, como por las reductores de velocidad, ya se han hecho expedientes para poner las arterias más complicadas y vamos a ver de organizar operativos con policía, como en otro momento organizamos, probablemente venga gente afuera, o pedir más gente para poder cubrir todas las necesidades. Y bueno, y vamos a ver. O sea, ayer yo pasé exactamente las dos y media y una por la rotonda y había dos autos. Eso le digo yo, porque no olvido había motos. Y motos crucé dos arriba. Lo que sí, no discuto que posteriormente o anteriormente haya habido. Inclusive uno del personal de la prefectura estaba en la rotonda, que fue el que nos dio los datos de esas dos motos que después andábamos buscando, que andaban haciendo obligar en dos motos. Pero sí, los fines de semana realmente se juntan. De hecho, a veces mandamos al patrullero para que esté, o por el balde policía, o por él lo seguimos. A veces también, porque tenemos que ver dónde lo podemos aislar, digamos. Porque también el hecho de que si se vienen de abajo, agarran la 41, lo seguís la 41, te vienen al centro. Y estamos también en otro problema, que es por pasar los accidentes. Entonces, bueno, ellos no piensan. Lamentablemente hay que decirlo así, son imprudentes. Ellos no piensan en la vida de ellos, ni en su familia, ni en la vida de los demás. Uno sí tiene que pensar en todo eso. Le pregunto, ¿ayer hicieron control también de transportistas de mercadería en el acceso? Sí, sí. ¿Se decomisó algún vehículo? No, se puso, se lo notificó a los que no estaban en regla. También se hizo control vehicular. Hay una mejoría en lo que respecta a las que están llevando en su gran mayoría la documentación en regla. Que eso es algo importante, se logró con los controles. Y no... Y hubo una sola persona que se la infraccionó, pero por una ley de tránsito. A los demás se los... Intimó a... Como la mayoría se verificaba si tenían el canon en regla, pago, la habilitación y eso. El que no lo ha tenido, que ha deudado o algo, se lo notificó. O sea, cumple sus horas y... O sea, si no quieren hacer horas extra, no las puedo obligar. O sea, cumple su horario de trabajo. Bueno, pero esto complejiza más la tarea, porque digo, si después de las 10 de la noche el problema es donde se desatan todos los conflictos con las picadas, etcétera, etcétera. Digo, no le quedan recursos a usted para poder intervenir. No, porque eso es solo... Yo, a raíz de eso, he hecho cambios de horarios y, bueno, los horarios van a ser diferentes. O sea, que se tiene que ir ajustando a cómo. Y claro, uno tiene que ir cambiando para con las necesidades. Bueno, acá me dice, Danilo, buen día. Anoche comimos un asado en La Mutua. Preguntale a qué hora anduvo en la rotonda. Dice, porque hasta que estuvimos hicieron picar hasta las 2.30 de la mañana el horario en que nos vinimos. Me dice un oyente. Claro, por eso. Por eso digo yo, paseos y media. Después, posteriormente, ya no había personal. Es así. No tenía personal porque terminaban el horario. Ajá. Y ellos saben a qué hora está el personal, a qué hora no estaba, por dónde era la policía. Y ya se comunican. Qué barba. Bueno, le dejo un saludo y le agradezco que me haya atendido. No, no, al contrario. Que tenga buen día. Muchas gracias. Ahí está el comisario Jorge Ortega hablando con nosotros, repasando el tema del tránsito, el tema de la situación de los controles que se hicieron ayer.